De mañana. Buenos días a mis compañeros y amigos y hermanos que están ahí ya con nosotros. Buenos días, Francis. Buenos días, amado Yerlán, Carolina, fulvia, amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos dé inteligencia, que nos pase su mano sanadora a este pueblo para que pueda resurgir en paz, en tranquilidad y superar todas estas cosas. Nuestras condolencias a la familia Núñez. Ha perdido ya dos miembros de la familia. Es duro decir y hablar en estos momentos, cómo consolar a alguien en estos momentos de dolor. Pero nuestras condolencias de parte mía y de mi familia, a Miledis, a Judith, a toda la familia Núñez, Pantaleón. Así es. Fulvio, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Francis, Carolina y Yerlán. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy. Y también decirle que oremos por todas aquellas personas que están en esos lugares de recuperación, que están enfermos, que necesitan fortaleza e intervención divina también. Y por todas las familias que han perdido sus miembros. Fortaleza en Dios. Aquí estamos en de mañana, como siempre, para brindarle todo el acontecer local, nacional e internacional. Así es. Wanger, buenos días. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Buen día, buen día, amado. Buen día, Fulvio, Francis, Carolina y todo el equipo. Estamos muy bien, gracias a Dios. Un poquito afectado de la garganta, ¿verdad? Por tanto, hemos hablado estos días. Pero aquí estamos. Y la bienvenida y buenos días a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, nuestro Facebook, Telenor, Instagram y YouTube. Aquí estamos, señor. Un día más. A que tú sigues voceando después que sales del programa. Tú sabes que yo soy un descarilado. No puedo controlar eso. Lo admito. Bueno, señores, buenos días. Carolina todavía... Bueno, ella está ahí como que está ahí, no está, ¿verdad? Ella está, pero no tiene su cámara encendida. Pero buenos días para Carolina. Bueno, señores, vamos a ver cómo anda la historia. ¿Qué pasó un día como hoy en diferentes fechas que tenemos por ahí para usted? Vamos a ver. Vamos a las efemérides. Bueno, y un día como hoy, en 8 de abril de 1928, inauguran la inauguración de HIX, no, HIZ. La primera radioemisora oficial del país debe ser HIZ. Eso ocurrió un día como hoy, en 1928, inicio de la radio en la República Dominicana, un día como hoy. También un día como hoy, en el 2004, Sammy Sosa, quien en un momento se convirtió en una estrella mundial, producto de su gran, digamos, capacidad para disparar a Juan Rona. Dispara a su primero de la temporada, el 540 de por vida. Eso fue un día como hoy, en el 2004, Sammy Sosa, quien desarrolló una lucha, un enfrentamiento, digamos, a fuerza de Juan Rona, con Mike Mawai. Así que esto ocurrió un día como hoy, en esa fecha indicada. Así que esas son nuestras efemérides. Bueno, y el clima, desde mi ventana, desde la ventana que tengo absceso al patio, donde estoy, veo que está entordado el cielo. Y todavía entordado, o sea, está nublado. Tan temprano en la mañana, y uno nada más ha pasado café. Sí, está nublado el cielo. Así que, Fulvio, ¿cómo anda el clima? Cuéntame. Bien, amado, gracias. Tú sabes que esa palabra entordado, se escucha mucho en algunos campos, en otros no. Sí, así es. Entordado un cielo nublado, brumoso. Casualmente, de acuerdo a la parte de meteorología, hoy tenemos la incidencia de una vaguada en los diferentes estratos de la tropósfera, por lo que se van a estar produciendo nublados, cargados de humedad. Y esto asociado al viento del este-noreste, que está arrastrando también en campos nubosos, pues combina para que haya posibilidades de chubascos en la zona norte, noreste, sureste, cordillera central y la parte caribeña. Esto va a incrementar la humedad relativa hoy. Y tendremos, hoy, por ejemplo, amanecemos en San Francisco de Mácoris nublado, con posibilidades que en la mañana se organicen algunos chubascos. 22 grados es la temperatura que amanecemos, y va a estar relativamente fresco comparado con ayer, ya que la temperatura máxima de hoy será de 27 grados. El sol inicia su ascenso en el horizonte a las 6 y 29 de la mañana y se oculta a las 6 y 57 de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. O sea, tendremos un día no tan caluroso como ayer. Exactamente, exactamente. Y con posibilidades de chubascos. Ok. Perfecto. Gracias, Fulvio, por las informaciones del tiempo. Bueno, Francis, mira, y demás amigos, el tema de las elecciones se ha ido poniendo de moda poco a poco. Los políticos han comenzado a meter el tema como medio de manera subrepticia, y entre el dolor y la grima que produce el coronavirus, el temor que produce el coronavirus, la gente ha comenzado a hablar del tema. Y, por supuesto, nosotros tenemos que tocarlo. Y ese es el tema que le quiero plantear en este momento. Elecciones en República Dominicana en tiempo de coronavirus, aplazamiento y eventual realización. Vamos a hablar básicamente de estos dos aspectos. Muchos aspectos de la vida diaria de los dominicanos han cambiado debido al COVID-19. El llamado de quedarse dentro de sus hogares, toque de queda ante un virus que amenaza con continuar llevando vida de dominicanos sin que hasta el momento se vislumbre un retorno a la normalidad. A pesar de ello, el dolor que nos ha dejado el fallecimiento, los fallecimientos, el temor al contagio, la ansiedad por los desconocidos, hay aspectos que hay que tratar, como la escogencia de nuestras autoridades, que en principio estaba pautada para el mes próximo. La Junta Central Electoral ha dado a los partidos políticos la oportunidad de sugerir a qué fecha se podría aplazar. Hasta ahora está la posibilidad de realizarla en junio. ¿Entienden ustedes que el escenario no permite especular de cuándo se llevaría a cabo las elecciones que son ingresuales y presidenciales? ¿O por el contrario, son partidarios ustedes, mis amigos, de que debe iniciar una planificación o planificarse una fecha con el objetivo de ir preparando el escenario para evitar, se repita, el escenario de febrero con, bueno, de marzo, con el primer intento de las elecciones municipales? El de febrero con el primer intento y el de marzo con las elecciones aplazadas. Vamos a ver qué opinan ustedes con relación a elecciones, coronavirus, aplazamiento y elección de fechas. Yo digo, yo entiendo que sería de un tanto riesgoso dar hoy fechas cuando tenemos un problema de salud grave y sobre todo que de ahí depende que fue, se cayó. Me cayó. Me cayó yo ya. Me cayó yo ya. Me cayó yo ya. Eso fue un rebalón. Mira, sería muy apresurarse a dar una fecha base que aunque está en el calendario y se está corriendo el tiempo para mayo, obviamente que nosotros estamos conscientes de que debe ser aplazada hasta tanto la autoridad de salud pueda dar una luz en el trayecto de este túnel de que estamos en control y que pudiéramos nosotros asistir a unas elecciones un tanto adecuada y correcta a pesar de los tiempos del coronavirus. Porque tú sabes que la tensión y la propuesta de la gente irá perdiendo. Si ha tenido desinterés en la política normal, hoy día puedo percibir que este proceso de cuarentena a la política le ha restado. A la política le ha restado bastante y yo entiendo que poner fecha sin que antes se dé una verdadera definición en qué etapa o estado estamos. Yo quisiera saber si estamos en la etapa uno, en la etapa dos, en la etapa tres, como lo han planificado, como lo han planteado en China, en otros países que ya han ido superándose. ¿En qué etapa estamos? Siquiera eso tener para poder definir a futuro o a tiempo inmediato lo que está más próximo, como son las elecciones de mayo. Ya estamos en abril y corriendo abril. Es decir, que la preparación de estas elecciones obviamente han de ser propuestas, pero previos. Las autoridades dominicanas deben darnos una luz en qué etapa estamos para poder definir si junio o si julio. Es decir, que para mí debe ser un tanto un proceso consciente de que la realidad no nos permite en estos momentos asistir a una elección libre y como ha de ser la democracia. Y eso no nos permite a nosotros diseñar un futuro si no está basado en la realidad de salud que tenemos. Indudablemente, indudablemente, Francis y lo demás, que la parte humana, la parte de la salud del pueblo debe primar. Si uno se da cuenta, hay muchas cosas que uno ha dejado de hacer, pero hay otra que no lo ha dejado de hacer. Simplemente se ha modificado el modo de vivir. Lo hemos modificado un poco. Y con relación a las elecciones, pensar para mayo es una utopía. No se puede pensar para mayo en unas elecciones. China apenas ayer empezaba a dar ya libertad a ciudadanos de Wuhan de salir después de 76 días de una cuarentena feroz, fuerte, bien controlada. Nosotros que empezamos en marzo, tenemos marzo, abril, mayo, sería cerca de 90 días, pues ya dentro de lo que es la planificación de las elecciones, pues podríamos pensar en una fecha para ir cumpliendo con algún calendario que tiene la Junta Central Electoral y de poderse pues realizarla ya en los meses venideros junio, julio. Participación ciudadana por su parte lo que expresó fue que se hicieran en julio, en julio, para dar espacio a lo que es la campaña en el mes de junio. Y esto ha traído una serie de conversaciones y la Junta le dio a los partidos un tiempo de una semana para que lo evaluaran y luego presentaran su propuesta. Es decir, que ya en el pleno de la Junta Central Electoral, igual que en los partidos, se está pensando en una modificación de la fecha para las elecciones. Por otra parte está el hecho de la Constitución, el hecho de la entrega de mando el 16 de agosto y todas esas cosas. ¿Qué nosotros queremos? Bueno, que si hay condiciones, se hagan elecciones en la fecha que acuerden los partidos políticos y la Junta Central Electoral y esto implicaría algo beneficioso. Eso quiere decir que ya estaríamos en mejores condiciones de salud y estaríamos también con un control más efectivo de lo que es esta pandemia. y vuelvo y reitero, primero está lo humano, primero está la parte de la salud del pueblo y luego esa parte, pero no podemos dejar de pensar ni dejar de lado la posibilidad de realizarla con un calendario razonable y sobre todo que tome en cuenta la salud del pueblo. Bueno, gracias, Julio. Voy a aprovechar antes de pasar ayer ya para saludar a Carolina ya de manera formal que veo ahí su imagen en la pantalla. Buenos días, Amor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias, buenos días, Amado. Placer de verte. Gracias, igual a ustedes y a la gente que está con nosotros tempranito. Adelante, Yerian. Es la única imagen que Engalana verdaderamente te programa. Adelante. Eso, verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mav. Miren, con relación a las elecciones, yo creo que hasta que no podamos identificar cuál es la realidad, dirían en el campo, la realidad real, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en nuestro país, no se puede ni siquiera pensar en una fecha porque pudiera ser que digamos, bueno, en tres meses, pero hay que ver si en tres meses nosotros ya hemos controlado esta pandemia, pudiera ser que en tres meses realmente nosotros estemos en el pico del problema. entonces, fíjense ustedes que a propósito de que Ful lo decía, ayer en la ciudad de Wuhan en China ya comenzaron a quitarse las restricciones, pero recuérdense que China está desde enero y recuérdense que es China. Diciembre. Sí, el final de diciembre y ya tiene alrededor de casi cuatro meses en cuarentena, totalmente, totalmente confinado porque en China no juegan. entonces, pensar por ejemplo que en julio o por ahí en esos meses cercanos hablando de elecciones todavía es yo creo que es entrar en el campo de la especulación porque entiendo que hasta que no identifiquemos hacia adelante cuál es la situación de la República Dominicana con relación al coronavirus creo que esas elecciones ahí me sumo a lo que decía Amado en principio como la ley lo permite dejen posponerse por un mes y entonces luego de que pase ese mes ve esa posibilidad de que de ver si entonces se hace una modificación a la constitución o no sé cuál sería el paso a dar para entonces seguirla posponiendo hacia hacia futuro porque realmente señores lo que está sucediendo en el mundo es algo trágico y aquí aquí sabemos que la cosa no es no es como lo están diciendo las autoridades aquí sabemos que hay que el caso es mucho más grave y hay que tratar de evitar las aglomeraciones por tanto y con esto concluyo entiendo que hasta que no se identifique cuál es la realidad de la República Dominicana con relación al coronavirus la cantidad de casos la cantidad de muertes y las posibilidades de aumentar creo que las elecciones deben quedar en un segundo plano lamentablemente bueno Carolina bien pienso que sí realmente deberíamos de ir pensando y poniendo fechas tentativas estamos hablando de unas elecciones congresuales presidenciales o sea lamentamos ciertamente la salud está por encima de todo pero no estamos hablando de cualquier cosa estamos hablando de de la estabilidad de nuestro país porque esto podría implicar muchas cosas el hecho de dejar la fecha bueno vamos a ver más adelante vamos a ver cómo marchan las cosas creo que desde ya hay que ir sentando las bases para que a medida que vaya sucediendo el tema del COVID en nuestro país pues si hay una fecha establecida y vemos que las cosas no mejoran o que esperemos que no pues se dificulten ir tomando acciones en ese sentido en el ámbito político no podemos dejarlo de lado desde bajo ninguna forma la Junta Central tiene como órgano tiene un rol que cumplir y de hecho lo está haciendo está planteando opciones está dando fechas para que los partidos se pongan de acuerdo ciertamente tenemos la situación de salud pero hay que darle cabida a la realidad que tenemos política estamos a ley de días a ley de pocos meses para la entrega del próximo del próximo gobernante de quien gane y es algo muy delicado pienso que sí que hay que ir haciendo lo que haya que hacer para que veamos la posibilidad de que se realicen en una fecha determinada antes de agosto donde debe de entrar entregar el presidente Medina porque entonces tendríamos que él debería seguir gobernando y eso no es lo que esperamos esperamos que suceda cierro diciendo que otra de las cosas es que se supone verdad estamos o el país está trabajando arduamente con debilidades y demás pero se está trabajando se está haciendo un esfuerzo para buscar disminuir todo lo que tiene que ver con la propagación y si se vamos a suponer que si en junio que es una junio 16 más o menos que una de las fechas más que más se ha propuesto en esos días de junio junio 12 si vemos que en ese momento no se puede si hay que alargarlo o extenderlo a julio y que las cosas pues se realicen y que si se hace y que Danilo tenga que entregar al otro día pues que entregue pero no dejarlo en el aire porque si hay o sea lo que quería decir en este momento si la junta ya terminó y Francis para que me ayude si la junta si tenemos la situación y se toman medidas extremas estrictas aunque tal vez la cantidad de votantes no sea la misma pero tener el cuidado que no se tuvo en las en la de ahora en las pasadas en las municipales bueno yo quiero plantearle un escenario y Francis es para algo de el tema no es de que permanezca Danilo Medina es como vamos a realizar las elecciones porque de hecho está claro que Danilo Medina no compite ni es candidato ni mucho más ahora de que la situación convierta a una prórroga estatal eso es lo que habremos de analizar posteriormente jurídicamente y constitucionalmente que corresponde porque no estaría estaría ya fuera de del contexto estatal si no sería presidente pero déjeme plantearle un escenario con el perdón vamos a plantearle un escenario parece ser que todos estamos de acuerdo los cinco estamos de acuerdo en que si ponderamos los derechos que hay aquí envueltos que son el derecho a elegir a ser elegido y el derecho a la vida a la salud y la vida indudablemente que la vida y la salud priman por encima de aquel lo que significa que las elecciones podemos relegarla a un segundo plano ahora bien vamos a plantear un escenario en esa en esa plataforma digamos supongamos que tenemos una opción y la opción que tenemos es una opción legal la opción que te da la ley que fue la que puso de manifiesto la junta central electoral cuando se suspendieron las elecciones de febrero perfecto suspendemos un mes estamos hablando de junio ¿verdad? estamos hablando de junio ahora si en junio como decía creo que era Francis o Julio si en junio no podemos que es lo importante ahora que discutamos para después no tener una garata una garata con puño como decían antes los barrios ¿se acuerdan? vámonos a la garata con puño ¿por qué? porque si no arreglamos eso ahora después no tendremos tiempo de arreglarlo y lo arreglaron lo siguiente tendremos nosotros que modificar la constitución en una eventualidad de que no se puedan celebrar en junio ni se puedan celebrar en mayo ni se puedan celebrar en junio no no es la única es la única el liderazgo el liderazgo principal de la política nacional y lo planteaba Leonel Fernández y era quien advertía por primera vez de la posposición de las elecciones eso no está en discusión la clase política tiene que que llegar a un acuerdo y está correcto que la junta abra ese escenario para ponernos de acuerdo pero y la ley Franci ¿dónde tú me la dejas? lo que pasa es que la ley estamos dentro de los plazos y los plazos también en esas prórrogas están permitidos por el tema constitucional y se supone que aunque la junta no tiene esa capacidad de suspensión porque ya lo hemos discutido anteriormente pero presuponemos es decir o estamos suponiendo que si ella tiene la facultad de prepararla también tiene la facultad de pararla mire con relación con relación a esto y a propósito de lo que decía Carolina sin pensar ojo sin pensar en que se que se vaya a quedar Daniel Medina o los que estén no es eso sino lo que dice la constitución el artículo 266 de la constitución con relación a los estados de emergencia y de excepción establece en su numeral 3 dice todas las autoridades de carácter electivo mantienen sus atribuciones durante la vigencia de los estados de excepción es decir que si el país se ve la necesidad de seguir postergando el estado de excepción es decir el estado de emergencia las autoridades que fueron de carácter electiva se mantienen en sus respectivos cargos ojo y por ahí va la cosa ahora bien yo no creo que de aquí a agosto no hayamos controlado esto yo espero que sí porque bueno faltan unos cuantos meses y entiendo que ya las autoridades en ese tiempo van a poder encontrar cómo controlar esta pandemia en la República Dominicana planteémonos el escenario de que no pueda ser posible bueno en el caso de que no pueda ser posible la constitución es clara las autoridades que están siguen si se van a porrogar esa es una interpretación tuya hay una cosa eso va a traer tú lo sabes tu sonrisa no indica tú sabes claro eso va a traer es claro que va a traer un lío exactamente es lo que menos me espera en este país Jennifer López y Arro suspendieron por el coronavirus su boda para ponerle algo señores ¿qué es lo que le ha pasado a Francis? mira yo quiero preguntarle Fulvio ¿qué es lo que le ha pasado? yo quiero preguntarle a Francis por ejemplo en el caso de que yo sé que es uno de la parte opositora más aguerrida pero que en este caso es abogado y conoce bien la ley si llegamos por ejemplo a Agosto el caso hipotético que plantea Amado ¿qué pasa? ¿continúan las autoridades que han sido elegidas? si tú tomas en cuenta el artículo que tú lees hay una prórroga o sea estamos en el estado de excepción entonces tendríamos que esperar si ya se ha cumplido el estado de excepción y entra entonces la constitución normal ahí a partir de ahí tendríamos que plantearnos entonces un escenario nuevo como decía Amado correcto correcto bueno ahí está yo abogaría yo abogaría con el perdón fulvio yo abogaría por dos salidas o una de dos la salida de modificar la constitución para agregarle un transitorio para esta situación especial que no estaría mal hacerlo y segundo y o segundo una interpretación que quizás sea la más fácil por el tribunal constitucional recuérdense que la dogmática constitucional plantea que la constitución dice lo que el tribunal constitucional dice que dice lo que quiere decir que una opinión del constitucional pudiera salvarnos el pellejo en esta situación en mi caso y antes de que entre fulvio yo en ese caso para no tener que hacer modificación a la constitución plantearía que se sigue en el caso hipotético de que sea extremadamente necesario ojo extremadamente necesario que se sigue extendiendo el estado de excepción y entonces que se le dé una prórroga en el caso de que sea extremadamente necesario repito alargarle por ejemplo un tiempo más a las autoridades que ya están y entonces hasta que se salga de esto e ir a elecciones porque fulvio se ríe adelante fulvio porque yo no sé cuál de los dos virus más malos y el corona fulvio no la constitución no se va a tocar no mejor no hay que hay que ser hay que ser positivo científicamente este caso de pandemia debe de controlarse en todos los países que se den en tres meses eso es lo que dice todo lo que la teoría pero eso fue China no no pero te estoy hablando lo que se dice el parte científico de lo que es del primer contagio hasta que viene el pico hasta que empieza a caer la famosa campana de Gauss ¿dónde está la campana de nosotros? ese es el caso Francis ahí es que voy por más mal que se maneje el caso yo no creo que se extienda tanto porque las mismas condiciones de contagio que alcancen los niveles de población va a traer como consecuencia una población ya de frente a un a un virus que ya lo conoce en su organismo por lo tanto va a venir de una manera natural lo que se llama la resistencia a ciertos virus y bacterias cierto tipo de gripe de sar en fin es decir que nos estamos inmunizando a la vez si eso no está científicamente comprobado de que da una inmunización de tal forma de aquella forma pero si el organismo crea anticuerpos para conocer esos invasores y Fulvio pero si te das cuenta es muy válido lo que tú estás planteando pero no sé qué ha sucedido por ejemplo en Italia que ya tienen más de dos meses en esa situación y aún no han logrado controlar la cantidad de muertos se mueren 600 700 800 por ejemplo ahora estoy viendo que ayer la cantidad de muertos subió a 17.127 muertos es algo realmente exorbitante lo que está sucediendo y en España veo que son 14.045 muertos en alrededor más o menos de dos meses qué va a pasar ahí ellos están ya jugando con el pico y empieza ya la cantidad de infectados a disminuir y así también tiene que empezar la cantidad de muertos a empezar a disminuir si efectivamente ellos han avisado que aunque se les sigue muriendo mucha gente ha comenzado a disminuir la cantidad de contagiados si si eso eso viene de una manera normal dentro de estos episodios entonces nosotros sobre las condiciones que tenemos aquí es muy posible que las condiciones mejoren para bien mejoren para bien en grandes proporciones ya a partir del mes de mayo eso es lo que esperamos bueno gracias Julio gracias Francis Yerlyán y Carolina ahora yo quiero recordarle a los amigos del vidente la pregunta del día vamos a ver si los muchachos me la colocan ahí los muchachos del máster me la colocan ahí en pantalla ¿es usted uno de los afectados por la suspensión laboral o conoce a alguien que está pasando por esta situación esa es la pregunta del día es usted uno de los afectados por la suspensión laboral o usted conoce a alguien que lo está así es que escríbanos mándenos un mensajito a través de nuestra línea de whatsapp 829 451 3381 a este programa para leerle su comentario pero bueno y ahora vamos a ver qué nos dicen los amigos a través del whatsapp Yerlyán así mismo es a ver cómo andamos por ahí mira María Mercedes de San Francisco nos comparte un video que yo quiero que ustedes lo vean y yo lo revisé antes y quiero que ustedes lo vean para que puedan disfrutar junto con nosotros abajo líder María Mercedes esto es una foto crónica que hizo un amigo de esa gente de los sectores que son bien empáticos vamos a escuchar lo que sucede ahí están echando la caída que le dé audio de la caída Yerlyán no se escucha hay que darle audio Yerlyán Carolina bien continuamos con whatsapp vamos a ver no 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 bueno ¿qué pasó? sí salió sin audio el video así que buscaremos la forma de ponerlo más adelante adelante Yerlyán vamos a continuar con los whatsapps así es así es ya pudieron más saber o ver cómo esa persona narra un grupo de gente que estaban jugando dominó y bebiendo whisky en su casa Nana desde Senoví o Nena desde Senoví nos dice buenos días bendiciones para todos quiero decirle que nos van a matar con el humo aquí en Senoví siguen quemando pásas de arroz qué abuso atención a autoridades pero por Dios María de la Cruz por favor Juana sí María Brito sí Juana María Brito María de la Cruz otra Loli cruza por allá date la vuelta a ver qué puede hacer esas personas Loli de San Francisco nos manda aquí un video del mercado el mercado que instalaron allá arriba y dice a las 6 de la mañana una guagua con música haciendo escándalo suban ese video por favor y dejen que se escuchen lo que yo digo lo vamos a poner ahorita Loli en breve para que la gente lo pueda escuchar Marileide Javier dice que sí que es lamentable con relación a la pregunta pero mi esposo trabaja en un abastecimiento de agua sin carnet y por faltar y por faltar dos días le decontaron dos mil pesos eso es una injusticia dice ella María Lourdes de la Rosa dice buen día bueno ella pregunta cómo es que va a hacer la compra con la tarjeta soledad lo que no lo tienen van con su cédula Noelia desde Limón de Samaná dice si yo estoy siendo afectada porque en el Limón de Samaná la empresa de energía eléctrica nos informó ayer que no nos cortarán el servicio pero que sí aumentarán las moras mes por mes al que no paguen no no pueden cobrarle mora no pueden cobrarle mora bueno Robert desde los grullón dice quiero que me feliciten a este joven arriba ajá quiero que me feliciten a este joven presumimos que está de fiesta de cumpleaños así que debió mandando el nombre pero felicidades a ese joven que está ahí en la foto la imagen no se ve bien verdad Carmelo López desde la joya dice ay por Dios se hizo una foto escondida por favor la gente de Moviesoluciones que vayan a recoger la basura a la joya en San Francisco por Dios no lo están pagando esa gente llamé el calópez desde el aguacate San Francisco dice buenos días con respecto a la pregunta del día mi esposo es afectado hay mucha gente señora que lo están suspendiendo mucha gente el número que termina en 9267 dice hola buenos días si yo conozco un vecino mío que trabaja en el llano y lo pararon ah bueno en el yoma sería sí en la panadería del yoma pararon a varias personas ahí está Basilio Duarte de San Francisco dice para que lo vea cuando tenga tiempo nos manda ahí un video dice pues claro que uno será afectado trabajo construcción y no hubo ayuda para nosotros qué pasará con nosotros para el sector construcción el programa quédate en casa sí el programa quédate en casa creo que no aplican para el programa fase porque como no son formales lo de construcción pero hay unas personas que hay que aclarar que han ingresado su cédula y que tienen las condiciones por ejemplo una persona que trabaje en construcción y necesita la ayuda pero entonces cuando ingresan el número de cédula salen como que no califican sí porque hay gente que realmente no califican tú sabes o sea no ha sido tomado en cuenta en este programa Altagracia Frías dice buenos días yo quisiera que el gobierno diga si es que los choferes Dios mío no necesitan y las estilistas que no dicen nada no ayudan en nada ahí está gracias Altagracia el número que termina en 84 96 no manda el video del mercado ahí de San Francisco que lo pusieron allá arriba y por último en este bloque el número que termina en 39 56 dice buenos días soy del sector Las Colinas y no salí beneficiada y soy madre soltera tengo dos niños sin ayuda del padre oye pero sometalo y no entiendo por qué no soy no soy rica y a mí me han evaluado dos veces es bueno ah bueno ella dice que no salió beneficiada ojalá te llamen y seas incluida en la próxima partida pero al padre de ese niño sometelo a la justicia para que te pague la manutención hay que hacerlo darle las condolencias nueva vez a mi lady a Judy a toda la familia por el deceso de su hermano en el día de ayer la verdad la verdad que es un momento de mucho dolor haber perdido previamente a la cuñada a la esposa de Luis esperamos que Luis esté en franca recuperación y que sobrepase la familia y todos este momento de detención de salud alguien que nos escriba por favor nos llame para saber sobre la condición de salud de bienvenido Calderón bueno en un momentito yo voy a llamar a Antonio María porque él está pendiente pero ayer la información que teníamos era que bienvenido le iban a quitar los tubos o sea que iba a respirar ya por sí mismo y eso es eso es halagador y el periodista también como este señor sabe el nombre Luis David Díaz David David ok vamos a averiguar esas informaciones saber que la ONU suspende las despliegues de y rotación de sus tropas en mantenimiento de paz en todo el mundo a causa del coronavirus oigan es decir que es lo que tenemos planteado y es lo que a mí me preocupa y aún no tenemos en República Dominicana una definición de la ruta de la salud del pueblo dominicano en qué etapa estamos y hacia dónde y hacia dónde estamos caminando y qué vamos y qué y qué estamos haciendo para lograr y llegar a la segunda etapa oye Francis es que hoy amanecemos nosotros con más de 80 mil muertos muertos a nivel mundial y más de 1.4 millones de personas infectadas es una pandemia mundial histórica lo que se está dando y el enfrentamiento que tienen los países desarrollados con este virus si ustedes observan el enfrentamiento entre Trump y la organización y la y la mundial de la salud la OMS la OMS un enfrentamiento Trump diciéndole oye si no tienen un parámetro vamos a quitarle los fondos una amenaza directa entonces le responde el organismo diciendo es que todavía hay cosas del virus que se desconocen no podemos tener algo preciso exacto científicamente hablando es algo preocupante es difícil todo el arsenal científico del mundo está trabajando 24 horas al día buscando una solución efectiva sobre esto hay mucho adelanto mucho mucho pero todavía hay cositas que se desconocen del virus bueno vamos a aprovechar entonces señores para escuchar en este momento la intervención de Geryal Antiguo adelante buenos días gracias gracias Amado y a todo el equipo de mañana miren a propósito de haberse celebrado el pasado fin de semana el día del periodista el pasado domingo quiero a propósito de felicitar a todos esos periodistas que durante muchos años han dedicado su labor a informar a la población de manera objetiva y veraz como se dice también unirme al dolor de los familiares de aquellos periodistas que han perdido la vida en estos en esta situación del coronavirus el caso de Pedro Fernández de aquí de San Francisco de Macorís el cual nos unimos al dolor de la familia un compañero de muchos años y un periodista de larga data quiero referirme precisamente a un comentario que hiciera un periodista de aquí de San Francisco de Macorís y lo voy a leer textualmente porque a él lo hizo público dice en su texto día del periodista no de los usurpadores dice el día del periodista debiera celebrarlo pero lo declaro de luto por la cantidad de personas que usurpan esta función ¿verdad? dice el abogado quebrado oigan que término el abogado quebrado quiere engancharse a periodista el ingeniero el obrero el comerciante también se enganchan a periodistas el fotógrafo el camarógrafo los dueños de páginas de internet y los políticos que además de poseer los cargos del gobierno también desean la publicidad estoy citando a pesar de todo mi reconocimiento al verdadero periodista y mi rechazo con todas mis fuerzas a los usurpadores los que se inventan la noticia a los usurpadores especuladores chantajistas y peceros a mí me dolió mucho ver esa esa publicación de un periodista Franco Macorizano ¿qué es ese? ¿y ese? eso lo escribió el medio Mercedes Agustín Antonio Mercedes y realmente me dolió mucho ver ese tipo de publicación porque yo debía de primero de evaluar lo que fue la creación del colegio y lo que fue el sindicato y dónde quedaron dentro tanto él como otros por estar dando un servicio dentro de una emisora o dentro de un tirar piedra así a un a un techo de cristal es una una pedrada que va a dar sí lo pero lo que quiero significar a propósito Francis es que los periodistas a quienes se les respeta su trabajo deben entender que hace tiempo que la comunicación cambió pero hace mucho tiempo ya cualquier persona cualquier ciudadano es un periodista es un comunicador es una persona que informa a la población usted tiene acceso a las redes sociales usted y es lamentable que mucha gente lo utiliza para mal pero hay mucha gente que te informa desde su casa como estamos haciendo nosotros por ejemplo en mi caso yo no soy periodista la mayoría de los que estamos en este programa no somos periodistas pero nuestra función sí es informar por ejemplo Francis es abogado yo lo que soy es abogado mira cada quien que tenga una experiencia profesional o de vida y tiene la facilidad de comunicar es un comunicador correcto y se asume en la comunicación social sin mayores restricciones porque se supone que nosotros tenemos cierto talento y esos talentos lo estamos dando brindando a la sociedad así es no somos periodistas porque no nos dedicamos a la investigación y al relato de realidades y yo creo que debe debió de tener el mello un poco de ecuanimidad y de cuidado al referirse y criticar a su sector porque él está criticando directamente al sector con el que él convive y ha de convivir en su vida profesional así es entonces decirle a estas personas que tienen ese criterio que para mí es un criterio equivocado aunque los respetos creo que es un criterio equivocado porque entiendo que la comunicación ha cambiado en los últimos años y que ya cualquier persona es un periodista porque la palabra periodista se quedó relegada en el pasado lamentablemente por la el trasiego de información que ahora es instantáneo ya la gente no espera a que una información salga de manera periódica sino que te sale en el instante la gente te lo transmite incluso en vivo desde el lugar de los hechos y entonces decirle que mejor por ejemplo persona informándote sobre un tema que Fulvio Ureña pero Fulvio Ureña es lo que es ingeniero agrónomo pero Fulvio Ureña bien te puede informar sobre lo que él sabe sobre lo que él investiga que hace muchísimas investigaciones interesantísimas y un periodista puede refutar eso las investigaciones que él hace bueno pudiera hacer una investigación también paralela entonces es importante que los periodistas entiendan que esto no se trata de una competencia no se trata de quien informa primero se trata de quien informa mejor y la gente elige a quien ver y a quien no ver a través de sus redes sociales y a través de la televisión por eso es que la gente tiene un control si usted por ejemplo este programa no le interesa porque entiende que lo desinformamos o lo que sea entonces usted perfectamente puede colocar otro canal sabemos que no lo va a hacer porque usted sabe que aquí hay profesionales de diferentes áreas que le llevan información veraz y con calidad cambiando adelante déjame decir algo con relación a eso yo tengo la experiencia porque yo estoy yo soy miembro del colegio de periodistas desde el 91 desde la ley y eso que manifiesta el medio es un resabio muy viejo ese enfrentamiento entre buenos que no son periodistas lo que decía Francia es verdad Francia lo dijo medio enreverado como medio envuelto en una madeja para que no se viera bien porque no quiere ofender al amigo pero realmente lo que él está planteando es lo siguiente periodista básicamente es aquel que estudia una carrera universitaria que se llama periodismo el caso por ejemplo de Vladimir pero cuando se planteó lo de la ley en el 91 muchos de nosotros que no estudiamos periodismo quedamos incluidos porque hacíamos periodismo en ese momento de manera empírica y a mí a mí Antonio María Bienvenido Calderón a él al mismo mello quedamos dentro del staff de periodistas pero una cosa es comunicar y otra cosa es ser periodista porque lo que hace Franci lo que hace Fulvio lo que hace Tullerian aquí es comunicación ahora ustedes no hacen otras cosas que hace el periodista entonces lo que quiere decir tampoco se le puede prohibir porque la constitución de la república garantiza la libre presión de las ideas ¿cómo tú le negarías por ejemplo a un médico a un médico perinatólogo o pediatra como Garabó que vaya a un programa o que tenga un programa de orientación sobre cómo cuidar a tus hijos ¿cómo tú le negarías eso? y le dirías no, usted tiene que ser periodista para usted sentarse frente al micrófono y ponerse a hablar de eso oye, pero ven acá entonces ese es un viejo resabio que a veces son efluvios que salen tú ves como cuando uno somos yo soy yo soy yo soy locutor exacto pero me me formé y fui a mi a mi examen y lo y lo pasé ok, bueno pero tú tenías la ventaja tú lo ibas a pasar como quieras pues tú tienes una experta de maestra yo te voy a decir algo yo no soy nada de eso la posición de conocimiento general es lo que más indica para hacer de locución pero ese resabio y tú bien lo has explicado Amado perfectamente para que se entienda y quizá le baja un poquito la atención para el propio medio sí, claro para que la gente lo comprenda pero eso yo creo que ya en este en esta sociedad de la diversidad de comunicación ha sido un tanto superado lo que sí debemos es en algo que dijo Yayan es de tener conciencia respeto que si usted tiene la oportunidad de comunicar de informar lo haga de forma veraz ok claro claro que no es informe ni maluces la libertad de expresión y difusión y la que la constitución te da para tú exponer o expresar tus pensamientos sin otra sujeción que no sea la que indica la propia ley así es finalmente déjeme darle un dato en una ocasión yo recuerdo que yo estaba haciendo un programa en la mañana que se llamaba Matutino del Cibao lo producía Carlos Núñez lo producía Carlos Núñez y era quien manejaba toda la parte de noticia era este periodista Dionisio que pasa la gente del colegio de periodistas se inventó la idea de que para que cualquier programa de ese tipo saliera al aire tenía que tener un periodista yo recuerdo en ese tiempo por lo menos Dionisio era periodista Dionisio era periodista y yo también y quedamos cubiertos pero comenzaron a bregar con eso o sea ese ha sido un enfrentamiento de toda la vida que no van a poder vencer porque todo el mundo tiene derecho a expresar su pensamiento lo que tú no puedes arrogarte la condición profesional de periodista sin ser pero comunicador así es tenemos una llamada antes de continuar buenos días buenos días adelante buenos días otra cosa importante aparte de lo que dijeron es que se equilibren los medios para que todo el mundo se sienta representado ¿cómo así? explica eso otro si usted fija ahí Francis es de un sector que lo conocemos si si Julio es de otro sector Amado es de otro sector y el gobierno lo veo solo prácticamente no, tú estás viendo no, tú estás viendo no, no bueno, ahí está él dice él dice no, no el gobierno ha tenido muy buenas defensas en este programa si usted lo duda busque los programas para atrás hasta no hemos peleado entre nosotros es verdad tú tienes razón sí, sí creo que el amigo no ha no ha visto mucho el programa porque realmente sí hay sí hay sí hay equilibrio sí hay equilibrio aquí y lo digo Amado a veces lo digo me ha tocado a mí la peor parte que es hacer ese equilibrio me ha hecho sacar la parte positiva hay que invitarlo a él hay que invitarlo a él ahora me toca me gusta su posición y me gustaría que interactúe más con nosotros ahora que estamos de forma virtual mira a propósito para concluir para concluir con mi tema quiero Julio de manera especial invitarte mira quiero que coloquemos un video del padre Rogelio que él está recopilando también ayudas para la gente y él hace una inferencia muy importante atención para que me regale dos minutos para colocar este video para explicar a la gente que está llevando ayuda la forma más adecuada de hacerla según lo que nosotros creemos y lo que es secundado por el propio padre Rogelio vamos a escucharlo siempre trabajando por los más necesitados vamos a preparar dos kits con las ayudas que hemos recibido y que estamos recibiendo 10 libras de arroz tiene el kit ve para que vean son los espaguetis joditos estamos poniendo tres libras en este caso de fideos y de espaguetis además de eso el kit de la fundación padre Rogelio tiene un cuarto de un galón de aceite de un cuarto además de eso seguimos trabajando tres libras de habichuela tiene el kit además de la habichuela tiene cuatro cuatro le estamos poniendo cuatro sardinas a ese kit la sardina para que la gente la tenga además de eso que es muy nutricional la avena tres libras de avena de forma tal que la gente pueda seguir y la coco para que puedan también se le está poniendo tres sobre de coco para que la gente el condimento lleva su condimento también aquí tiene un pote de condimento para que la gente pueda sazonar su comida además de eso tiene tres libras de azúcar que estamos empaquetando aquí y además la salsa que no puede faltar dos latas de salsa para que la gente pueda y además de eso no se queda ahí la leche que es fundamental para los niños un litro de leche para los niños y finalmente el salami que viene de camino de tres libras ese es el kit de comida pero además de ese kit de comida estamos preparando también otro kit que llamamos el kit de limpieza el kit de limpieza contiene cuatro papel de baño para que la gente lo tenga durante este tiempo tiene además tres libras tres libras de aceite para que la gente tenga en ese caso preparado todo lo de la limpieza y además de eso pensamos también en la necesidad de un jabón cuatro pastas de jabón de forma tal que la gente lo tenga y como hay que lavar y cosas de esas el cloro pusimos un pote de este cloro para que la gente lo tenga gracias de corazón a todos los que han apoyado este kit nos sale en mil mírenlo para ella mil cuatrocientos cincuenta pesos apóyanos para poder seguir apoyando a los pobres tenemos ya el listado de la gente lo estamos buscando los que no están en la tarjeta de solidaridad los más pobres que Dios te bendiga y a seguir trabajando no te olvides quédate en casa pero recuerda que además hay que comer miren a propósito Fulvio que está también en grupos de ayuda y a la gente de la fuerza viva de San Francisco al grupo unido por San Francisco él dijo lo más importante al final estamos buscando a la gente que no está en el plan solidaridad ¿saben por qué? porque hay gente que no tiene nada y el que está en el plan solidaridad por lo menos tiene cinco mil pesos mensuales de lo cual puede hacer uso y si lo hacen de manera adecuada con relación a la crisis bien lo pueden aprovechar es importante y por eso nosotros decíamos que cada líder comunitario debe identificar a la persona de su sector porque los conoce y sabe quién tiene y quién no tiene para que entonces las ayudas lleguen a los realmente más necesitados porque hay gente que le está llegando la tarjeta de solidaridad y entonces además le llegan las ayudas y entonces hay gente que no le llega se duplica la ayuda y es importante y por último por favor a un grupo de personas que están haciéndole fotos a esa gente y lo están subiendo a las redes yo no creo que sea necesario por favor tampoco juguemos con la desgracia de la gente de usted agarrar tomarse una foto entregándole una funda a una persona que lo que tiene es hambre en un mundo determinado y usted hace publicidad con eso no lo hagan por favor porque entonces se están haciendo desde mi punto de vista yo los respeto y lo apoyo pero yo no estoy de acuerdo con que se le tome foto a la gente y que entonces hagamos publicidad con la miseria y con la desgracia de nuestros ciudadanos porque entonces desde mi punto de vista estamos haciendo más mal que bien y con eso lo que haga tu mano derecha no lo sepa a la izquierda eso dice el refrán pero no Carolina es una forma de motivar pero óyeme es una forma de motivar pero tú no tienes que tomar una foto de un ciudadano de una señora envejeciente entregándole un guacal de huevo o una funda para entonces tú hacer publicidad con eso eso se lo criticamos al gobierno eso se lo criticamos al gobierno claro exactamente si se lo criticamos al gobierno no porque es la parte que ya dice de que se ponen hacen un selfie los que están dando claro lo mismo que hacen los del gobierno esto es lo mismo que el gobierno pero no pero que quiero corregirte esa parte que dices que se hacen un selfie dando las ayudas no se hacen un selfie porque no se está buscando protagonistas tal vez la práctica pero pero óyeme Carolina tú tomarle una foto en un barrio a una señora por ejemplo a gente que está en desgracia y tú publicarlo en las redes sociales como veo incluso periodistas incluso catedráticos de la UAS publicando la miseria de esa gente entonces tú estás haciendo peor que el gobierno o igual que el gobierno que de darle una ayudita a una gente y entonces publicarlo coño no lo haga se te soltó uno sí muchísima gente muchísima gente lo está haciendo sí se soltó un coño yo te puedo enseñar por lo menos veinte o cincuenta por la real academia de la lengua bueno es una expresión espontánea exacto espontánea no 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 bueno está con nosotros mis amigos Daniel Canela Daniel Canela está con nosotros ahí está ahí está vamos a conversar con él buenos días Daniel cómo está cómo te sientes sí buenos días buenos días Carolina buenos días Frank y Julio todos los demás de Televisión te veo rozagante te veo bien me imagino que tu dotación de cigarro ha ido bajando paulatinamente bueno no me ha tocado es solo una sola vez con este tema del coronavirus como todavía es un un virus y no se sabe cómo va a actuar con el organismo que no prevenir que lamentar bueno gracias lo que yo sé es que Canela ha aprendido a fregar eso sí Daniel nosotros nos hemos visto tú sabes una cosa que no ayer ayer di una alabada tremenda se aprende muchachos vamos acá adelante adelante pero sí he viniendo a un tema que nos ha estado preocupando desde el principio el cierre de mercado diríamos casi sin previo aviso y me corregirías cuando vayas a responder esto causa ya de por sí una situación de decirle a la gente de un sector bueno deben de cerrar mañana a las 2 de la tarde donde todas las implicaciones que tiene con la comida la logística de la movilidad y demás no obstante a eso tenemos una situación aún más grave que se da al otro día de que se da una orden de que hay que cerrar el mercado municipal y vemos a los mercaderes que se trasladan a otra zona de la ciudad no sabemos si nos clarezca si fue que se le otorgó ese permiso de ir al policarpio mora y qué está pasando con las autoridades que no han tomado medidas de manera rápida para resolver esto porque estamos en lo mismo o peor si se quiere bien mira lo primero Carolina es que las medidas en tiempo o en estado de emergencia no tienen tiempo para implementarse se tienen que implementar en el momento que se necesita por ejemplo nosotros como ayuntamiento somos los encargados de administrar lo que es el mercado público ahora que resulta pero no tenemos los técnicos de salud para evaluar cuáles son las condiciones actuales donde hay foco de contaminación y demás siempre hemos estado esperando a que el el ministerio de salud que como establecen las leyes de república dominicana en este caso de emergencia sanitaria es la institución que tiene la facultad para dirigir organizar e implementar todos los planes de contingencia el ministerio de salud nos mandó una disposición emitida por ellos y entonces nosotros acogimos esa disposición solicitándonos que cerraramos el mercado porque habían detectado que era uno de los focos de contaminación que estaba haciendo más progresiva la infección del coronavirus en este municipio antes de emitir la disposición se hicieron gestiones administrativas y con la DGC y la policía lo que primero hicimos fue prohibir la entrada de camiones cargados de mercancía que venían dirigidos hacia el mercado para lo que es la venta al aire libre que se hace en esa zona eso fue el día anterior de emitir la disposición ahí vamos a bajar la cantidad de abastecimiento que tenían los vendedores del mercado luego ya que emitimos la disposición procedimos a notificarla a todos los vendedores a través del departamento de policía municipal y el departamento de mercado y luego ya entonces que la medida se comienza a ejecutar con respecto a ese mercado improvisado hemos rechazado categóricamente como ayuntamiento esa instalación y hicimos inmediatamente gestiones con la policía nacional y con el ministerio público para aquellos que están violando lo que sería el decreto presidencial también la ley o la resolución emitida por el Congreso de la República que establece una cantidad de normativas que se deben aplicar para que inmediatamente se preocupe de que ese mercado improvisado no puede estar en el parque Policatio Mora usted sabe que nosotros como ayuntamiento somos una institución que debe de ser apéndice o de ayudante de lo que es el ministerio público en este caso de emergencia sanitaria condenamos de manera categórica la instalación de ese mercado si entendemos que hay personas que de una manera u otra van a ejercer algún tipo de venta en los espacios públicos pero deben de hacerlo de manera organizada y no con ese cúmulo de personas que es lo que precisamente se está tratando de evitar bueno Canela pero van a tomar medidas perdón Francis de la acción policial discúlpame pero claro que sí en el día de hoy el ayuntamiento municipal en comunicación con el ministerio de salud va a estar evaluando lo que es la disposición 0220 que establece el cierre de mercado ya que esa disposición estaba para está para finalizar mañana jueves a las 6 de la mañana en el día de hoy estaremos evaluando esa disposición para ver si es factible permitir que se abre mercado o extender la disposición hasta ahora el ministerio de salud no nos ha no nos ha comunicado de que se puede permitir la apertura del mercado pero en el transcurso de la mañana de hoy estaremos haciendo esas bueno para el mercado es interesante en esa etapa porque ya yo había comentado de que la disposición tendría tendría que estar acompañada del del no permitir entrar a la ciudad camiones de abastecimiento pero tenemos el problema de abastecimiento en los supermercados y la población necesita comer o tener eh 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 alimentos obviamente que en las condiciones que se desarrolla el mercado público municipal creo atinada que se cerrara esa 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 ese centro de comercio pero hay una cosa como ustedes manejan o como el ayuntamiento maneja los tiempos y los plazos y si tienen ya concretado de que al terminar se haya reducido la contaminación ahí precisamente Francis por eso es que hemos establecido en todo momento que quien está eh quien está facultado para realizar esos estudios es el ministerio de salud el ayuntamiento solo va a ejecutar las pautas que traza el ministerio de salud pública hasta ahora el ministerio pública no nos estableció tiempo de cierre del mercado nosotros vamos a evaluar vamos a comunicar con ellos y si ellos no levantan la la disposición emitida por ellos de cierre del mercado pero una pregunta es una disposición de escúchame ahí es una disposición de salud pública o una resolución del ayuntamiento de San Francisco de Macoré del consejo no 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 del consejo primero emite una disposición salud pública que es la institución rectora en este caso nos envía una disposición en la y nosotros como ayuntamiento el alcalde en el uso de sus facultades emite una disposición administrativa de cierre de mercado esa disposición administrativa de cierre de mercado marcada en el número 0220 estará vigente hasta que el ministerio de salud pública verdad nos envíe otra comunicación diciendo que el mercado no es un poco de contaminación que es lo que se hace así como el presidente Danilo Medina emitió un decreto de 15 días de toque de queda y luego antes de que terminara ese decreto emite otro decreto de 15 días más esa disposición será revisada y se emitirá otra disposición con otro número ampliando o terminando lo que sería el cierre de mercado esa disposición una preguntita una preguntita Canela vamos a suponer vamos a suponer que ya le dieron la disposición del ministerio de salud pública de abrir el mercado existe una planificación para el manejo del mercado diferente a la que había antes o se va a manejar igual como estaba antes mira pues llevámonos la realidad que está pasando en esta ciudad en este pueblo de San Francisco de Macorís porque a pesar de que somos funcionarios también somos ciudadanos no ha habido aquí una planificación por parte de las autoridades de salud con respecto al manejo en los supermercados ya que son instituciones más formales más organizadas yo quisiera que los camarógrafos de ustedes pasaran por el gran porvenir pasaran por otro centro de abastecimiento aquí no hay medidas de seguridad las personas están una encima de otra y están haciendo reuniones entre ellos aquí es una realidad pero esa parte no la podemos cargar al negocio pero yo me refiero a Canela estamos diciendo que el ministerio de salud debe de disponer con todas las instituciones del estado llámese ayuntamiento policía nacional roja defensa civil y todos los organismos de seguridad deben de establecer medidas de control como lo están haciendo en otras ciudades y en otros pueblos imagínate tu supermercado Julio no existe esa medida que sería el mercado público la medida matinada por ahora es mantener el mercado público cerrado hasta que este foco de institución baje y el ministerio de salud público tiene que una cosa una cosa Julio antes de que tú continúes Canela hay un tema de responsabilidad ciudadana que también hay que exigirle a la gente que lo cumpla que entienda que tiene que guardar cierta distancia usar macarilla usar guantes digamos tratar de protegerse en la calle pero claro es un estado de conciencia de cada uno pero también están obligadas las instituciones del estado mira Canela el punto que tú señalas es bien importante yo lo que quiero es agregarle la parte administrativa que le toca al gobierno municipal si se puede administrar diferente que se yo que los vegetales se vendan un día que las otras cosas se vendan un día para disminuir la cantidad de ciudadanos que van ahí también de vendedores que se pueda por lo menos poner un calendario es a lo que yo me refiero para colaborar para que haya menos aglomeramiento de personas si mira Julio que es lo que pasa por ejemplo nosotros no como ayuntamiento en este caso pasamos a ser un segundo plano nosotros no podemos disponer ningún tipo de metodología en lo que sería el mercado mientras exista una disposición del ministerio de salud de que se cierre totalmente el ministerio de salud debe de decir no tienen pueden abrir el mercado en un horario determinado pueden hacer esto pueden establecer una metodología pero mientras la disposición de cierre oficial a través de la solicitud que nos hace salud pública nosotros no podemos reabrir el mercado hasta que no se levante esa disposición el ministerio de salud es quien tiene que levantar la disposición y enviarnos comunicación a nosotros como ayuntamiento para entonces nosotros proceder a establecer cierta metodología en combinación con ello para poner a operar el mercado mira una cosa Canela vamos a ver algo vamos a tomar medidas drásticas con respecto al uso del espacio público del mercado podría entonces necesariamente que de orientar la ubicación de mesas la limitación a nuevos comerciantes porque se instalan a diario con una rumbita de naranja y ya se está vendiendo ni que en el mercado o se o se instala en una con una tibet de de piña en el piso estamos hablando gente informal eso podría yo creo que el ayuntamiento con las autoridades pueden limitar y que solamente estén abiertos las mesas que están dispuestas los locales que están dispuestos sin que nadie se instale de que para buscarse unos pesos ese día con un con tres ramas de de recaíto en una mesita si lo único Francis que esa metodología se va a implementar luego de que el ministerio de salud haga las evaluaciones técnicas correspondientes y nos diga en San Francisco de Macorís ha bajado la curva de crecimiento en San Francisco de Macorís ha bajado la mortalidad en San Francisco de Macorís el mercado ya no sería un poco de contaminación y entonces nos permite a nosotros como ayuntamiento operar el mercado es no es una disposición de nosotros cerrar o abrir el mercado ya está en manos del ministerio de salud pública el destino del mercado público Canela si te oigo se desinfectó el mercado se hizo la limpieza se hicieron las fumigaciones del lugar si el mercado fue desinfectado completamente con un producto desinfectante recomendado por salud pública que mata una cantidad de bacterias no soy especialista en ese tipo de productos pero si es el producto recomendado por el ministerio de salud se hizo un lavado tanto de los espacios de las vías públicas como el interior del mercado completamente el mercado quedó prácticamente desinfectado en toda su planta física entonces una pregunta ¿no han contemplado ustedes hacer la propuesta a salud pública de que permita que se venda en el mercado pero con una cantidad reducida de los vendedores por ejemplo que sea por día como le hemos dicho el planteamiento por ejemplo el lunes una cantidad el martes otra cantidad y así sucesivamente bueno hay comerciantes asociaciones de comerciantes que han hecho gestiones con el ministerio de salud para que a ellos se les permita operar que están en el entorno del mercado y el ministerio de salud aparentemente no le ha respondido porque nosotros como ayuntamiento no hemos recibido ninguna planificación para excepción de ciertos comercios simple y sencillamente el ministerio de salud pública emitió la disposición y todavía no ha variado esa condición de cierre de mercado y hasta que esa condición de cierre de mercado no tenga una variación nosotros como ayuntamiento no podemos disponer le decía que en este momento de emergencia nacional sanitaria en la dirección de salud en este caso provincial o el ministerio de salud son los que van a establecer todas las pautas de todo lo que se debe hacer en los municipios que están afectados por esta pandemia bien Carolina dos cosas hay alguien que tiene un televisor alto por favor revísalo y bajé dos cosas nosotros hemos visto que a lo largo de los años ha sido casi imposible poder lidiar y resolver la situación del mercado municipal en San Francisco de Macorís lo han intentado otras administraciones lo intentó Alex en un momento se hizo una otra cosa pero el mercado sigue igual esa es la realidad no se ha podido resolver la situación del mercado en San Francisco de Macorís bueno vemos lo que sucede ahora se toma una medida de una dirección de un ministerio de salud pública sobre una situación grave de salud de emergencia nacional como tú bien dices mira lo que hace ok que hay un proceso que hay que esperar que salud pública les diga a ustedes las directrices a seguir pero mientras tanto tenemos un desastre en una zona de San Francisco de Macorís donde hay mucha gente preocupada de hecho nos han puesto denuncias en el día de hoy en la mañana con música alta en las zonas donde están instalados los musicales esa es la primera la segunda es Canela de manera muy honesta sin fines de dañar mucho menos la imagen del alcalde de Alex a quien tratamos día a día que nos vemos en el canal y demás somos de alguna forma amigos todos nos conocemos pero en los últimos días hemos sentido y la gente ha sentido Canela escucha bien Alex siempre ha tenido una valoración en aspectos importantes en nuestro pueblo pero en los últimos días hemos sentido que ha disminuido la misma sentimos la expresión de la gente nosotros entendemos que así tal vez él tenía una situación médica tenía una situación de salud hay que reconocer esa parte tal vez le permitió esto salirse un poco de su trabajo un refajador que pasa el día en las calles 24-7 pero su ritmo ha disminuido sentimos en este momento nosotros vemos a nivel nacional a un Abel Martínez a un Kelvin Cruz a un David Collado que son los referentes si Alex también estaba dentro de ese marco si se quiere como los mejores alcaldes valorados a nivel nacional pero al final de su jornada casi se podría decir como que esto ha ido cambiando por el manejo que ha tenido San Francisco de Macorís y su alcaldía con el tema del COVID Mira lo primero Carolina es que el caso de Alex Díaz estuvo infectado por el coronavirus y lo que manda el protocolo de salud es que debía aislarse hasta que diera negativo a las pruebas de coronavirus y precisamente eso es lo que el alcalde ha hecho esas acciones que tuve muchos alcaldes que son de manera sueltas y que no tienen una programación con el Ministerio de Salud son a veces acciones populistas y politiqueras que son más publicidad que realidad nosotros aquí como ayuntamiento hemos hecho lo que nos toca cuando vimos que la ciudad ya había un toque de queda inmediatamente comenzamos un lavado de la vía pública y hemos hecho un gran trabajo en diferentes sectores como lo que Viter Valle San Martín y urbanizaciones de la Avenida Libertad o Piantini se ha hecho un trabajo de limpieza de la ciudad lo que pasa es que no hemos hecho un trabajo de publicidad porque entendemos que esto es un trabajo para la humanidad no para vendernos nosotros como políticos como personas otros andan publicados en los medios de comunicación más de lo que hacen nosotros somos respetuosos de lo que son las normativas y las leyes de República Dominicana y en este caso quien debe de encabezar y ustedes dirán que repito mucho eso aquí no hay una comisión provincial ni municipal de prevención y mitigación del coronavirus así como hay una nacional debió encabezarse según aquí municipal con el Ministerio de Salud a la cabeza y a todas estas instituciones que no andemos realizando esfuerzos de manera individual sino esfuerzos juntos para mitigar lo que es la pandemia que se ha presentado por el coronavirus tú me estás me ha dado una información que a mí me preocupa más porque yo entendí que cuando vino al Ministerio a intervenir a San Francisco estaba dejando establecido esa comisión que tú te refieres al parecer no ha tenido usted como periodista ha visto en algún momento una reunión sí, sí como comunicador no diga periodista ahorita yo me mande a mí bueno disculpa Francis como comunicador ¿te ha visto alguna reunión? te entiendo te entiendo mire la única reunión que nos invitaron como ayuntamiento fue lunes pasado a las 11 de la mañana a la gobernación una reunión para que pensábamos que era precisamente para planificar que iba a estar encabezada por el director provincial de salud y que era para planificar acciones del coronavirus y allá lo que encontramos era una reunión para lo que sería el operativo de Semana Santa en esta provincia para anunciar la prohibición de los palnearios que están clausurados yo lo que entiendo es que aquí se debe de todavía estamos a tiempo el Ministerio de Salud Pública de reunir a todas las autoridades inclusive a ciertas agrupaciones que se han sumado a la tarea de ayuda para que se haga un esfuerzo en conjunto en prevenir y mitigar los desastres que está ocasionando esta pandemia no creo que sea la mejor medida que cada institución independientemente tenga presupuesto labores de manera autónoma de prevención no es la forma correcta el Ministerio de Salud Pública es que tiene que trazar todas las pautas gracias Canela muchas gracias perdón amado la recogida de basura cada día diferentes sectores nos hacen la solicitud de que le hacen un llamado al ayuntamiento y a la compañía que tiene que ver con recogido de basura que está pasando Canela bien mira hemos hecho los esfuerzos tratando de establecer alguna comunicación a raíz del decreto del presidente que establece el toque de queda a partir de las 5 de la tarde en el decreto el presidente no incluye como instituciones que están exenta de ese decreto al ayuntamiento municipal o a los ayuntamientos municipales se tuvieron que hacer reprogramaciones en coordinación con la empresa movil soluciones y el personal del ayuntamiento que está trabajando en la recogida y limpieza de la ciudad para hacer horarios que van desde las 6 de la mañana hasta las 4.30 de la tarde más o menos para que los empleados puedan llegar a su casa y queríamos que dentro de las prácticamente instituciones que podrían estar operando dentro del toque de queda se incluyan a los ayuntamientos los ayuntamientos no fueron incluidos y por eso hubo que hacer una reprogramación y se nos está haciendo muy difícil la recogida de la basura ya que con la ciudad en condiciones normales había dos turnos de recogida uno en el día y otro en la noche y solo se estaciona un solo turno le pedimos paciencia a la población con la recogida de la basura pero si estamos haciendo una cantidad de esfuerzo necesario para poder cumplir gracias a Daniel Canela por su intervención por someterse a este largo cuestionario de este equipo de la mañana gracias gracias a ti somos parte de ese equipo amable así es canela de nosotros bueno cuídate cuídate cuídame a Petra y los demás solamente pedirle a Canela que por favor la basura que nos están llamando la gente aquí desesperada así es así es publiquen Canela cuál ha sido los cambios que se hicieron con el itinerario publiquen eso para que la gente sepa cuando le toca a su sector para serle sincero ese itinerario ha tenido que ser sujeto de modificaciones a lo largo de su implementación porque hay los sectores que de una manera u otra se le incrementa la basura por ejemplo lugares donde hay varios edificios como los rieles la villa y esos lugares hemos tenido que hacer operativos adicionales a lo que hace la empresa recolectora porque se genera una cantidad de basura en su lugar gracias Canela un placer pasa buen día vamos a ver cómo andan nuestros amigos del whatsapp así es tenemos decenas decenas de whatsapp ¿verdad? Juan Cristavera de San Francisco dice buenos días compañeros y amigos Dios le bendiga todo ese lecho de su programa para informarle que yo y mi esposa no estamos no estamos viendo muy afectados por la suspensión laboral y afecta a nuestros hijos de apenas cuatro meses vamos a vamos a recordarle a la gente la pregunta del día sí claro claro vamos a ver la pregunta del día atención muchachos si la tenemos ahí por favor la pregunta del día es si usted ha sido afectado ¿verdad? con la ahí está es usted un afectado por la suspensión laboral o conoce a alguien que esté pasando por esa situación es decir a alguien que que lo hayan suspendido que esté siendo afectado Alexa de este lado bueno ella dice que no digan su nombre yo diré ahorita una cuestión por ahí gracias Alexa Lorena García dice mi hija tiene un negocio L&M churros y tiene cuatro empleados y está cerrado bueno pero ella puede acogerse a lo que establece el código laboral si el problema de ella es que no va a tener cómo responder en estos dos meses del salario puede producir solicitando la suspensión legal ante la ante la ante la oficina oficina de trabajo y va a ser acogida correcto el empleado obviamente que va a tener si está regulado va a tener la la las subvenciones que establece la ley si está y es importante decirle eso a la gente si usted está regulado si no no va a aparecer en ningún lado carmen desde vista el valle dice buenos días soy afectada trabajo independiente y ahora estoy en la casa sin hacer nada dios le bendiga a todos es lo mismo que dijo francis si ustedes están regulados pueden acogerse al programa fácil a los choferes de san francisco a santiago el gobierno no lo toma en cuenta y somos una empresa eso parece que es un chofer ahí está hay que buscar una manera a los choferes porque definitivamente es una la ruta y transporte son parte de nuestra infraestructura económica así es es roberto de san francisco y saludos me informan me pueden informar de la ayuda del gobierno que hay personas que yo conozco que se le pedió la tarjeta y en ese caso esa persona puede retirar solamente con su cédula voy a llamar en breve minuto a cornelio a ver que nos dice con relación a la gente que se le perdió la cédula la tarjeta william de jesús desde el bronze new york dice buenos días por eso es que hay que estar organizado si el gobierno que hay un plan para organizar a esas personas trabajan independientes seguro que no quieren ah bueno dice que si que la persona deben estar realmente siempre organizada y reportando sus impuestos angelina de este jesemaní dice buenos días bendiciones el 70% estamos siendo afectados por favor gracias pasar a recoger la basura en jesemaní oíste canela la basura el número que termina en 8160 dice buenos días para que me hagan el favor de hacerle un llamado al encargado de recoger la basura en gregorio luperón no recoger la basura desde hace un mes juliana nos escribe por último en este blog isabel ventura isabel del ventura grullón dice buenos días quiero saber de Vlad y su esposa ellos están muy bien en perfectas condiciones están en aislamiento domiciliario adelante amado y como no gracias ah bueno Francis comiendo ahí está Francis muchas gracias Francis que es lo que tú comes hay hay un platanito con un chín de queso ah bueno ahí está un desayunito dominicano agradeciendo primero a Dios que nos permite verdad el pan de cada día así es miren señores entonces en este momento vamos a ver que nos tiene amado José Rosa así es adelante gracias Francis ahí está tu cortinilla adelante amado bueno gracias Geryan miren en estos días yo quiero poner de manifiesto el hecho de que muchas instituciones públicas y algunas privadas también otras de carácter semipúblico y que no son básicamente instituciones que ligada al al ejecutivo no han estado realizando una serie de actividades con la finalidad de sobrellevar la pandemia me refiero básicamente a instituciones como la Universidad Autónoma de Santo Domingo y me gustaría que Geryan por favor si pueden colocarme ahí una imagen que envié una conferencia que ha organizado la Universidad Autónoma de Santo Domingo específicamente la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas esto es interesante incluso me gustaría que Francis pudiera participar en eso yo voy a tratar de hacerlo aunque es a las 7 de la noche Búscala ayer ya en el camino la mostramos ok pero tú la enviaste a la tablet ah bueno perfecto atención a José allá en el máster vamos a buscar dentro de la tablet Amado José Rosa ok perfecto la idea es una la idea es básicamente que las instituciones sobre todo las instituciones de servicio no han parado de trabajar y eso es algo que hay que resaltar hay que resaltar porque eso es producto de la de una forma de ser de un estilo de vida como es el estilo dominicano ayer en el programa que nosotros hacemos con los psicólogos se llama orientando la comunidad a través del canal 10 de Telenora a las 5 de la tarde todos los días yo sirvo de conductor y de entrevistador para los psicólogos decía la la doctora Manja Rez una compañera de trabajo nuestro que indudablemente ella entiende que toda Latinoamérica los pueblos latinoamericanos son están compuestos por personas colaboradores personas empáticas pero que el pueblo dominicano que ella conoce ya muy bien por todo el tiempo que tiene viviendo acá pues indudablemente que se lleva las palmas en ese sentido y eso que le estoy comentando de la facultad de ciencia jurídica de la UAS también ha pasado con otras instituciones ahí hay aquí hay grupos aquí hay gente como el caso de fuerzas vivas que no sé si tenemos por ahí un reportajito que se hizo si yo voy a tratar eso en mi tema ah perfecto perfecto ese ese material que ustedes van a ver en el tema de Carolina ilustra como ellos están trabajando Amado ahí está tu tu banner ok ok vamos a ver si le pueden colocar muchos números ahí está ahí está miren es una convocatoria para todos los abogados Wagner te lo pongo también para que mire a ver si puede participar perfecto claro gracias también a Francia es análisis jurídico de las medidas del poder judicial en el estado de emergencia frente al coronavirus y cuáles son los retos ahí se va a analizar estas decisiones del de la del el consejo del poder judicial que decide mantener en ejercicio los derechos a través de la atención permanente pero vía internet vía este tipo de mecanismos que nosotros también usamos para llevar este programa día a día yo pienso que eso merece un reconocimiento de todos el hecho de lo que miren lo que está haciendo la UAS la UAS prepara un programa de orientación al cual se lo presenta Telenor y Telenor acoge inmediatamente pero no solamente eso el Codopsi también está haciendo eso mismo y Telenor le ha dado apoyo entonces Telenor la UAS la Universidad Católica Nordestana se suma inmediatamente ve el proyecto en el aire se suma al proyecto de orientación entonces dentro de todo lo malo que representa esta situación por la que nosotros atravesamos esta pandemia indudablemente que hay cosas buenas y las cosas buenas es la solidaridad la cosa buena es el apoyo la cosa buena es reconocer que no somos nada que no haríamos nada en este mundo que no tiene sentido nuestra vida si no servimos si no servimos para que la gente pueda seguir viviendo de la mejor manera yo quiero llevar aprovechar el momento de mi tema para llevar un reconocimiento a todas esas instituciones a todas esas esa juventud que está en la calle enfrentando de alguna manera la pandemia y las dificultades que la pandemia ha traído así es que eso era eso era lo que quería poner de manifiesto porque realmente yo diría Amado ajá a todas estas instituciones que hacen labor de sobrellevar ante esta situación a la sociedad dominicana que de hecho se subdivide en quienes por tema de salud son médicos enfermeras tienen que dar la labor el sistema de seguridad nacional y así sucesivamente las instituciones como la universidad creo que hace una gran labor cuando pone a disposición profesionales de la conducta de la psicología o de psiquiatría como sea en pos de nosotros poder aprender a sobrellevar y comportarnos en estos momentos de cuarentena así es porque de verdad que claustrado en claustrado en nuestros hogares y no tener formas de vida de permanecer mucho tiempo en el hogar porque nuestra vida es trabajo y los fines de semana si el que puede salir de la casa no quedarse en la casa y es totalmente distinto es vivir en la casa donde menos permanecíamos durante la semana eso es correcto bien hay que esto es lo interesante hay que reconocer la labor de los médicos la labor de las enfermeras el personal de los hospitales el personal de las clínicas que se han sumado a enfrentar esta pandemia a toda esa gente hay que reconocerle el hecho de que nos han permitido poder sobrevivir nos han permitido nos han permitido sobrellevar esta situación por la que atravesamos quiero aprovechar antes de terminar para dar una noticia halagadora y es el hecho de que tanto María tanto Mecho como Garabó están en sus casas ya dados de alta que bueno que bueno y así es que para mis hermanos un gran abrazo un gran saludo y un nosotros nos unimos así es y mi corazón está alborosado por esta noticia noticia que lamentablemente tiene que ser mala en el otro lado y es el hecho de las condolencias que dimos al principio a la familia Núñez por la pérdida de otro de su hermano de de Miledy y de Luis y de todos ellos lamentablemente la muerte de importantísimo que dentro de nuestras inquietudes de estadísticas que siempre estamos exigiéndole a la a las autoridades de salud que se nos den esas informaciones de recuperación y de definitiva integración familiar de nuestros amigos y ciudadanos prestos como el Garaboy y Mecho en Salcedo y que también Luis Núñez que está en franca recuperación es lo que tengo entendido sí así es es importante saber que la medicina y el cuidado médico está logrando erradicar paulatinamente en quienes han estado afectados de este virus así es mire amado bueno por mi parte es todo gracias por escucharte antes de aprovechar ahí tu tiempo amado para informar de último minuto Darío Leaga se acaba de comunicar con nosotros y nos dice que a propósito de la denuncia que él hizo aquí ayer verdad el gobierno acaba de llegar a un acuerdo con ellos con con los productores de leche y va a comprar 15 millones de quesos de libras si no no 117 mil libras de queso que es un total de 15 millones de quesos o sea imagino que serán de bola verdad de quesos a solicitud de los queseros ahí está entonces quiere decir que si ya llegaron a ese acuerdo y hay 15 millones de quesos a todo el pueblo tiene que llegarle porque nosotros no somos 15 millones de gente yo espero el mío yo espero el mío también claro o sea que atención pueblo dominicano te tiene que llegar por lo menos un queso porque si son 15 millones a todo el mundo tiene que llegarle algo porque no somos 15 millones de gente a eso que le gusta tener de a 7 y 8 fundas adicionales que es cuidado con ellos por cierto que vi por ahí vi por ahí eh montando fundas en una casa no me gustó eso ya mira quiero que en whatsapp busques una información que nos escribe Bernabé Matos encargado de la vida aquí a nivel provincial para orientar sobre unas regularizaciones o regulaciones más bien un decreto emitido en el día de ayer me parece que fue y de hecho si podemos luego de la pausa contactar con Bernabé que está viendo el programa para que él nos oriente que es importantísima esta información que es importante bien vamos a vamos a recordarle a los amigos en lo que Yerjan busca la información vamos a recordarle a los amigos la pregunta del día es usted uno de los afectados por la suspensión laboral o conoce a alguien que está pasando por esta situación llámenos al 829 bueno escríbanos escríbanos en ese sentido al 829 451 3381 dime en ese sentido Amado Yerjan es lo que Bernabé nos envía sobre las regulaciones que se han emitido en torno al aspecto laboral y otros puntos él me lo envía ah ok pero es importante que se haga contacto con él para que interactúe con nosotros y nos lo dé de primera mano espérense espérense déjenme aclarar antes de la llamada me aclara Darío que no son 15 millones porque yo leí mal son 15 millones de pesos en queso ah bueno 117 mil libras ahora sí Darío escúsenme al público que fue que yo leí mal me emocioné son 117 mil libras es decir 15 millones de pesos en queso no yo ya yo ey al Darío que entonces luego nos explique de qué forma lo vamos a recibir el pueblo de San Francisco de Macoría en la parte que corresponde a nosotros correcto aunque presumo que esa parte no le tocaría a él verdad pero de todas maneras me imagino que la distribución le tocará al Estado exactamente al Estado mira me dice me dice Darío que es al plan social que le corresponde la distribución vamos a ver más adelante que corresponde tenemos una llamadita muchachos buenos días buenos días a su orden y yo haciendo cocote con el queso buenos días buenos días adelante yo siempre lo voy a ver en mi caso municipal y tengo algunas sugerencias sobre controlar el foco porque alguna vez nos detenemos mucho a comprar alimento y a traer detrás de tanta cosa de comer y yo creo que primero hay que tratar de sofocar este problema que tener yo entiendo que por ejemplo yo hace 10 días que trabajé y no he vuelto a salir de la casa con lo que me dame hice una comprita y hasta que yo la consuma porque tengo que cuidar mi familia y lo demás entonces yo le he llamado a los compañeros del mercado que están en otro lado que ellos no necesitan estar tanto con esta familia porque tenemos que cuidarnos tenemos que tener un sacrificio de algo tenemos que tener el cuidado de proteger a mayormente de esas canciones que se van a comprar al mercado a esa gente mayor tenemos que cuidar entonces otra serie que hay en el gran volver y así la gente está muy pegado yo soy un parámetro de mercado y yo pongo una lata de pintura y lo voy a amarillo a marcar una raya más o menos cuatro o cinco pasos yo la hago no la llevo donde ya acabo y voy y hago el trabajo para dividir a la persona que no se peguen tanto con una raya amarilla de pintura por el medio que cualquiera lo puede hacer entonces entonces nosotros como ustedes como ese programa que tienen que llega tanto a la persona ustedes están haciendo una gran labor porque se les sirve a Dios desde el lugar de donde uno está ustedes ustedes desde ahí deciden a Dios ayudan nos ayudan a nosotros los que menos tenemos porque no tenemos nosotros no tenemos trabajo pero tenemos que ayudarnos uno a otro así es ustedes ayudenlo ayudenlo gracias gracias pero mire yo quiero tengo a Darío en la línea pero decirle a la gente ajá espérate esa llamada esa llamada esa conciencia que tiene este ciudadano es parte creo de una solución importante en la forma de que vamos a adquirir nuestros alimentos es que debe debe haber un distanciamiento y si la autoridad pasa por una fila y ve el aglomeramiento que se detenga que haga la distancia vamos aunque llegue a dos esquinas tres esquinas pero mira es importante decir a la gente lo que él dijo es fantástico yo no sé si en el porvenir hoy voy a pasar por ahí a ver pero por ejemplo en el Yoma yo he visto que tienen incluso afuera en el parqueo tienen las señales te dice 1.5 metros y la gente aún así no la porque la gente no está acostumbrada todavía a eso entonces hay señales en el piso que te dicen hasta dónde tú tienes que llegar y aún así la gente tenemos a Darío Leaga en la línea antes de ir a la pausa buenos días Darío buenos días Wagner yo me he emocionado diciendo aquí de los 15 millones de quesos cuéntanos sobre ese acuerdo Darío bien anoche a las 7 de la noche recibí la llamada del ministro don Osmar Benítez el problema que está ahora mismo presentándose es en la línea noroeste como explicaba ayer esa leche esa leche fue rechazada por industriales son unos 50 60 mil a 50 mil litros semanales de leche eso van a ser enviados a las industrias en Santo Domingo de quesos para ser transformada en queso y de ahí llevarla a los planes sociales el convenio el convenio también como expliqué ayer involucra plan social de la presidencia con sus distintas vertientes comedores económicos y las fuerzas armadas ya sea en la parte central o ahí en el campamento del 28 de ahí en el campamento que está ahí en el 28 en el peaje eso le quita una gran presión a una zona que es la línea noroeste y por lo tanto después de 15 días realmente vamos a decir que fue a través de Telo Norte que le llegó entonces ese mensaje al ministro de agricultura bueno qué bueno que haya sido una en de mañana tenía que ser claro sí bueno pues gracias a Darío Oleaga que nos pone en contexto y nos da esta información Wagner sí quiero darte una primicia otra quiero darte una primicia y y y esto va para para el que está ahí en la parte superior del lado derecho a Fulvio el negrito lindo le dicen Fulvio ayer recibí una llamada de tu candidato a través de el hijo Jaque Cruz y ya le fueron facturadas en el día de hoy 10.000 libras de queso para los planes sociales del partido revolucionario moderno o sea también llegó de que esto no se está politizando sino que es un apoyo tal como él mismo preguntó ayer de que tiene que ser toda la fuerza viva en favor del agro dominicano correcto correcto ahora lo que tenemos que buscar los planes es de cómo el estado va a diseñar la dinamización o que el consumo tenga mayor oportunidad porque lo hicieron en el 8 cuando la crisis y fue una de las técnicas mejor propuesta de los economistas estadounidenses y no fue tan fuerte para dinamizar los mercados esto yo creo que dinamiza ese sector y es importante bien como no tenemos una llamada a través del gobierno de Hipólito en el primer año hubo que comprarle todas las piñas a los productores de piña y todas las batatas a los productores de batatas y la leche producida por el caso de la vacación también hubo que adquirirla y esto se le compró a todos los productores que puso en los planes sociales del gobierno y así se fortaleció la producción en la agricultura nacional tiene que bajar el volumen al amigo televidente buenos días a su orden adelante quiero felicitarlo primeramente por el programa y a los que son un poquito de mayor edad recordarle que la comunicación siempre ha sido lo más importante en nuestra república dominicana para lo que es la orientación y la educación y este es el momento donde la mayoría de personas estamos en la casa donde hay que educar un poquito más a las personas porque la fila es verdad la fila a pesar de de todo lo que se nos ha dicho de mantener esta distancia yo estuve en el supermercado por venir y había dos policías afuera tratando de ordenar a los ciudadanos y no había forma de cómo ordenarlo y déjeme decirle que lamentablemente la policía para que no le dieran tuvieron que entrar ahora están dentro detrás de la puerta o sea que muchas veces somos nosotros mismos los ciudadanos los que no colaboramos entonces le hago un llamado a ustedes como comunicadores porque la ciudadanía siempre cree en lo que dice el locutor la ciudadanía siempre confía en lo que dice el locutor vamos a tratar a través de este programa de recordarle a los ciudadanos que debemos de mantener el metro de distancia que es importante porque mire por ejemplo cuando hay una familia sana como la familia mía que gracias a Dios no tenemos el síntoma ni tenemos nada y sale uno a comprar y por una por una falta de educación de otro viene y no infecta yo sin saberlo vengo y traigo la enfermedad a mi casa porque fui contagiado por una persona que no tuvo la decencia de mantener la distancia buenos días y felicidades para todos están haciendo un muy buen programa gracias gracias tenemos una llamadita aquí muchachos como decíamos estamos en comunicación con Bernabé Matos un momentito Víctor director a nivel provincial de la de la DIDA acá en San Francisco de Macorís buenos días Bernabé buenos días Bernabé buenos días Bernabé amigo cómo estás el programa de mañana Bernabé gracias a Dios el consejo de la seguridad social en el día de ayer aprobó la resolución 492-01 en qué consiste esta y cómo se va a beneficiar la población a raíz de este problema de emergencia que hay por el problema coronavirus el consejo se mantiene reunido en sección permanente entonces esa resolución 492-01 habla de tres puntos sumamente importantes para los afiliados a la seguridad social lo primero que dice la resolución es que en atención a lo dispuesto por el artículo 124 de la ley todos los afiliados que sean privados de un trabajo remunerado porque su contrato de trabajo sean suspendidos durante el periodo de la emergencia nacional mantendrán por 60 días junto a sus dependientes directos y adicionales los derechos del seguro familiar de salud siempre y cuando los trabajadores estén incluidos en la factura pagada en el mes de febrero de 2020 o sea que si su empleador pagó febrero aunque no haya pagado marzo hay que darle la cobertura durante 60 días durante la emergencia a los afiliados eso es lo que dice el primer punto el punto número 2 se refiere a que se extiende a 90 días el plazo de cobertura de los recién nacidos para garantizar los beneficios del seguro familiar de salud sin importar que todavía no tengan número de seguridad social asignado y las ARS realizarán el reclamo restructivo de los pagos correspondientes desde el mes de marzo hasta mayo de 2020 eso es así porque para afiliar a un hijo recién nacido al seguro familiar de salud obligatoriamente tiene que tener el número de seguridad social y eso dura la afiliación dura más o menos dos meses pero aún así con esta resolución ya a las mujeres que dan a luz ahora o el carnet de ellas o del padre hay que darle cobertura durante 90 días y por último el tercero que es sumamente importante dice que para mantener la cobertura en los servicios de salud por un plazo de 60 días a los afiliados dependientes directos que cumplan durante el estado de emergencia los 18 años y los 21 años de edad siempre que se han estudiado el sistema saca de manera automática a un joven cuando cumple los 18 años y también cuando cumple los 21 años entonces esta resolución viene a garantizar los servicios de salud tanto a los jóvenes que cumplan 18 años como a los que cumplen los 21 años es sumamente tomada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social para poder garantizar la cobertura de salud a aquellos trabajadores que tengan su contrato de trabajo suspendido algo más que tengas que apuntar Bernabéll sabemos que hay muchas dudas preguntas incertidumbres con el tema de la Seguridad Social algo puntual que nos puedas decir que lleve orientación a los ciudadanos que no manejamos el tema profundidad y a los empleados en la parte que nos concierne a nosotros nosotros damos seguimiento a lo que nos envían desde Santo Domingo y esta resolución llegó ayer mismo inmediatamente quiero comentarle compartir en este programa con ustedes a todos los afiliados para que sepan que las ARS tienen que garantizar su cobertura de salud y obviamente ya no pueden alegar que falta pago porque si pagaron la partida de febrero hay que dar cobertura es decir que no van a estar desamparados durante la suspensión es correcto Francia no puede estar desamparados no importa que el empleador tenga el contrato de trabajo suspendido la ARS cualquiera que sea debe garantizar la cobertura a los dependientes adicionales y directos una última pregunta Bernabé sabemos que la Adidas la oficina física está cerrada ¿verdad? tenemos otra llamada señores ¿cómo pueden ustedes dar servicio? ¿cómo le están dando orientación a los ciudadanos aquí en San Francisco de Macorista hay mucha gente que tiene dudas de hecho a mí me han escrito pero a veces no manejamos estas informaciones a nivel técnico cuando te escriban a ti tú me los reenvías a mí eso que te escriben y yo con mucho gusto los contacto y les contigo muy bien gracias a mí perdón la oficina está cerrada es porque sabe la situación que hay aquí pero nosotros tenemos todos los servicios a través de la red del internet a través de la página de la Adidas www.didas.gov.do ahí se puede hacer toda la consulta y plantear la que hay la reclamación obviamente todo el mundo no sabe hacerlo pero esa es la forma que tenemos para hacer también tenemos un car center que la gente también puede llamar a su número al 809-402-19006 muchas gracias bueno gracias tenemos desde Atlanta tenemos desde Atlanta a Víctor Troncoso vía Sky buenos días Víctor no te estoy viendo desbloquea tu cámara por favor sí buenos días buenos días amado buenos días a todo el equipo de mañana desde Atlanta para informarle mire hace una empezando el día recibí la noticia de que murió un muchacho llamado Ramón que trabajó mucho tiempo ahí con Baudilio murió de coronavirus sí y estuvo todos estos días estuvo como dicen rebotando que del hospital que de tal clínica no voy a mencionar nombres pero estuvo en diferentes clínicas y en todas al igual que el hospital aunque él tenía todos los síntomas había dado positivo y estaba en unas condiciones con problemas respiratorios y todo en ningún lugar lo aceptaban lo mandaban para su casa no que tú estás bien que todavía no hay que internarte el asunto es que ya cuando lo vinieron a internar en un centro privado pues lamentablemente hoy perdió la batalla contra el coronavirus allá en San Francisco de Macorís Baudilio luchó mucho porque era un empleado de mucho tiempo y lo trataba como si fuera su hijo troncoso Ramón y muy allegado a la familia nuestra allá en San Francisco de Macorís troncoso una pregunta ustedes tienen la prueba de que los llevaron realmente al hospital y que de ahí los rebotaron eso es lo que me informa mi cuñado que también es concuñado de él quien nos dio la información esta mañana se llama Miguel Ángel Félix Salazar Migue cuñado mío y con cuñado de Ramón el que falleció si lo pueden si quieren comunicarse con él contactarlo él tiene Miguel Ángel Salazar tiene una panadería en la salida como que va para ese maní se llama panificadora feliz valga la la propaganda cuando terminemos mándame por whatsapp el teléfono eso iba a decir te va a mandar el teléfono directamente a ti para que tu llames a Miguel Ángel y él le pueda dar más detalles sobre eso en el caso de aquí del estado de Georgia tenemos dos informes diarios en el último informe de la noche de ayer se informó que habían 9156 casos confirmados de personas positivas con el coronavirus y 348 personas han perdido la vida hasta anoche a las 7 de la noche ¿cuántas? 348 muertes 9156 casos confirmados en todo el estado de Georgia y será la situación de que ustedes saben que se habla y los recuperados Víctor los recuperados no están sí sí también tenemos el informe de que hay unos 1387 personas que están en vigilancia y se han recuperado 472 según el informe que teníamos hasta anoche estamos esperando el primer boletín del día de hoy aquí en el estado y recuerden que dicen que esto ataca más a las personas mayores de 60 años aquí se viene dando el caso de que entre personas entre 18 y 59 años forman el 59% de los casos en el estado o sea entre 18 y 59 años la mayoría de los muertos no llegan a los 50 años forman el 59% en este caso y las personas de 60 años o más solo forman el 36% de los pacientes que se han reportado aquí en el estado el número exacto que de las personas que siguen en vigilancia porque han dado positivo pero no han sido internos son 1899 hasta las 7 de la noche de la noche de ayer bueno gracias por las informaciones cuídate cuídense mucho no salga porque la verdad que hay que enfrentar el coronavirus y la mejor manera de quedarse en casa sí estoy en cuarentena desde hace casi un mes sin salir de la casa así cuídense por allá muchachos como no gracias bueno señor era víctor troncoso desde atlanta nosotros vamos a ir a la pausa cuando regresemos todavía nos queda más contenido de mañana de regreso con ustedes aquí en su programa de mañana esto es de mañana desde las 7 hasta las 10 un equipo de comunicadores y técnicos cada quien en su casa trabajando para que usted se informe debidamente análisis comentarios entrevistas todo el contenido del programa de mañana a través de Telenor canal 10 bueno y ahora tenemos a Francis Rodríguez que corresponde el momento para su tema a ver que nos tiene que nos trajo en el día de hoy Francis Rodríguez adelante buenos días buenos días la verdad y mandarle un mensaje de de fortaleza a nuestro amigo Israel Fuente que está en recuperación está muerto de risa que bueno que bueno me alegra y sobre todo que es un gran profesional del área de la comunicación de la televisión venezolano nos acompaña mira yo quiero darle utilizar a través del tweet lo que recibo de del santo pontífice y es el mensaje del papá de este día desde el corazón abierto del crucificado el amor de Dios llega hasta cada uno de nosotros dejemos que su mirada se pose sobre nosotros comprenderemos que no estamos solos sino que somos amados porque el Señor no nos abandona y no nos olvida nunca amén con esta palabra quiero iniciar mis mi comentario y sobre todo por lo que hice al momento al inicio y preguntaba quién nos va a dar la información de en qué etapa estamos en el enfrentamiento y control del coronavirus obviamente que sabemos que salud pública hace una labor incomiable que hay que reconocer porque nunca los recursos son suficientes cuando se trata de algo colectivo y de una nación que a pesar de los pesares sobrevive y susciste bajo el esquema de trabajo tradicional que conocemos en el ámbito salud nos preocupa por nuestra propia planificación a futuro y la sostenibilidad a futuro de el mecanismo de control y si se quiere del mecanismo de control y erradicación de este mal y es precisamente lo que debe de estar también el ministerio de salud procurando de informarnos de decirnos en qué etapa estamos si estamos en la fase 1 si estamos caminando hacia la fase 2 que estamos procurando llegar a la fase 3 pero que alguien aparte de las estadísticas nos indique que hay cierto control como sabemos que es el fin de este plan de salud nacional es de encontrar el control y de que no estamos solos como dice la palabra o el mensaje del papa y sabemos que dios está ahí porque ha obrado ha obrado y está obrando y esto lo digo de mi más profundo sentimiento por las cosas que en estos tiempos hemos vivido a pesar del dolor y de la pérdida de nuestro padre y que no ha dado fortaleza pero esa otra parte la debe de poner en operación el estado la que yo estoy pidiendo que alguien nos informe en qué etapa estamos de este plan de control y de lucha contra el COVID y si verdaderamente estamos caminando hacia la otra etapa para llegar a un punto donde decir o salir o si San Francisco de Macorís ya salió del círculo de ser un infectado colectivo social como que está aquí entre nosotros cuando caminamos cuando respiramos pero sin desalentarnos espero en Dios y confío en las autoridades en que nos van a dar o que nos dé una luz en el camino para decirlo y nosotros más o menos monitorearnos si vamos bien o vamos mal pero a la fecha a la fecha de hoy hablar de hacer el control mediante las pruebas es una utopía parece no tenemos pruebas tanto a Luis a Binader como ahora a Miguel Vargas que están implementando 28 mil pruebas eso es lo que se ha debido de hacer hace tiempo eso es lo que se ha debido de hacer hace tiempo ya estamos en cuarentena estamos en la etapa 1 la cuarentena indica que debemos de aislarnos para poder el sistema de salud ir en control ya tenemos un lugar de aislamiento ya tenemos otro preparado pero nos falta que la autoridad con responsabilidad suma y diga en qué etapa dicen ellos estar y tener en control este problema del coronavirus en otro orden y para finalizar a pesar de que no han impuesto una nueva forma una nueva cultura que no es muy común porque mira como decía sin darme cuenta estaba pegado en la fila o alguien estaba más cercano a mí y es que nosotros en solitario nunca nos hemos desarrollado el ser humano en la historia de la humanidad el ser humano en solitario no se desarrolla con excepción de aquellas de aquellas tribus olvidadas o que no se conocen pero como quiera viven en una etapa colectiva y hace unos días miraba yo que no pudimos tener o no dimos cuenta de que hay días internacionales como el día dos pasado de abril en el cual se conmemora por una disposición de las Naciones Unidas el día del autismo ese ser que ha nacido en un hogar y que en principio cuando no existían los estudios y no se conocía de qué era se les relegaba como si fuera un retardado mental puro y simple pero esto ha dado al traste con esa errada idea y las tantas familias que conviven con seres excepcionales con seres especiales como son los niños o las personas autistas y es un gran avance porque ayuda a la familia a comprender a tratar a sus seres queridos y son tradicionalmente son luz dentro de la familia tradicionalmente son personas que llevan mucha paz y alegría y sobre todo dan una proyección mayor y una responsabilidad mayor a los padres a mis amigos que tienen hijos con esta condición nuestra nuestro más ferviente abrazo y caluroso reconocimiento por la labor y amor con que titánicamente cada día madre papi y mami atienden a estos niños que se hacen ser parte de la familia y que se comprenden mejor su comportamiento y su y su condición a ellos este mensaje de procurar la protección y el amor constante a los jóvenes a los niños con la condición de autismo en el día internacional del autismo que fue el día 2 de abril pero quise comentarlo porque siempre lo he hecho cada año cada vez que tenemos la oportunidad gracias ahí está bueno señor vamos con los whatsapp vamos con los whatsapp adelante y el yan el número que termina en 4718 que dice buenos días para todos mi pregunta es mi esposo no tiene tarjeta de la comida lo que ustedes aquí es el hijo mío regado la comida y el gas y ahora no le quiere pasar lo que están depositando por la comida bueno no es con la cédula que él va a hacerlo como el nuevo sería interesante esa pregunta vamos a decir ahorita podemos comunicarnos antes que pase el programa con cornelio si no le pasaremos vía whatsapp también la información el sataveras dice que no que no ha sido afectada por la situación laboral dice a mauris déjame ver a mauris buenos días para decirle que en ese magistral equipo de comunicación quiero comentar algo que me preocupa bastante sobre el negocio que se han instalado con la venta de mascarillas sin ningún tipo de regulación el hijo mío está regado aquí dice se preocupa por esto de la gente que está vendiendo mascarillas ya mauris martínez nos manda un audio que no podemos escuchar en estos momentos ajá tú sabes que yo observaba a uno de esos vendedores que tuve la oportunidad y ellos lo hacen como si estuvieran rindiendo una labor social importante si no no claro claro Damaris dice que sí que ha sido afectada por la situación laboral Paulina Alberto de sector Cristo Rey dice buenos días muchachos quiero que me explique si hay virus si el virus no le gusta lo caliente seguro no no es de durar mucho en nuestro país porque nuestro país es muy caliente eso se ha demostrado que no se le ha dicho a la gente que tome té caliente y ese tipo de cosas pero se ha demostrado que no que la temperatura de aquí lo que hace es que lo pudiera degradar más rápido pero que no tiene gran efecto eso era un mito aquí el número que termina en 71 94 dice que pasará con cuatro personas más que viven en el hogar en Pimentel donde falleció una joven y su madre atención el número que termina arriba está la fotografía muchachos dice buenos días bendiciones quiero una invitación quiero saber qué banco está abierto bueno está creo que el VHD el reservas también el popular no el popular está cerrado desde hace mucho tiempo el número que termina en 88 58 dice buenos días es verdad lo que dice lo que da la mano derecha que no lo sepa la izquierda María desde la Olimpica dice Francis por favor llámame necesito ayuda en casa de los abuelos del hijo de un fallecido de tres personas ya han fallecido en un hogar y salud a salud pública que vaya entonces vamos a tomar su número María y vamos a enviárselo a salud pública por último en este bloque Alexis desde la ceja dice nosotros lo del sector construcción no calificamos para pagar impuestos dice Alexis adelante Amado escúchame ese último que el antepenúltimo que decía llámame María no lo que pasa es que ella dice que en una casa aquí en San Francisco ya han fallecido tres personas en una misma casa y que ellos necesitan que salud pública le diga qué hacer a las demás personas que están viviendo ahí la dirección de ella y el número de comunicación está el número aquí de la persona te lo voy a compartir correcto adelante Amado vamos a escuchar brevemente a Carolina Medina en su tema bien muchísimas gracias adelante adelante Carolina muchísimas gracias Amado muchachos a toda la gente que ha estado con nosotros increíble la aceptación y saber que todo un pueblo y la región podríamos decir y en el exterior de 7 a 10 de la mañana está con nosotros recibiendo todas las orientaciones de informaciones de verdad que muchísimas gracias en este momento quiero aprovechar estos minutos que nos quedan mañana pues ampliaría más para resaltar la labor que se ha estado haciendo aquí en San Francisco de Macorís un conjunto de personas de nuestro pueblo profesionales empresarios gente de nuestra sociedad que se ha unido se ha unificado para hacer una labor muy noble es demasiado creo que no hay palabras para destacar o descifrar lo desinteresado que se está haciendo en estos momentos en que tanto lo necesitamos San Francisco de Macorís como siempre demostrando que es un pueblo de lucha que sale adelante que tiene gente que quiere ver a nuestra ciudad a nuestras comunidades saliendo de esta situación tan difícil que afrontamos quiero firmemente resaltar la labor que están haciendo el equipo los muchachos del grupo Fuerzas Vivas San Francisco donde ahí podríamos decir destacar la participación del Padre Moncho como figura de acá de San Francisco que todos conocemos un hombre de una labor comunitaria identificada siempre con los con los más necesitados con las luchas sociopolíticas y el interés de que nuestro país y por supuesto nuestro pueblo salga adelante todo un equipo de gente día tras día solicitando buscando ayudas con una logística armada buscando llevar esas ayudas a personas que realmente lo necesitan hay que destacar y quiero poner la imagen de la página donde se puede canalizar o donde pueden estar donde se pueden recibir las ayudas por favor Dios me está llamando vamos a ver mire esta es la página donde cientos de personas más de 100 personas ciento y tanto de gente a nivel internacional y desde acá de San Francisco a través de esta página oficial GoFundMe que usted puede hacer la colaboración ahí vemos la cantidad que se ha recolectado usted lo puede hacer vía anónima puede poner su nombre y ayudar a los más necesitados ayudar a la gente que necesita esa comida ayudar a los centros hospitalarios se ha estado llevando kits se ha estado llevando equipos de bioseguridad a los centros hospitalarios al hogar de ancianos al sector Vistalvay al sector Cristo Rey a Ugamba a Génimo a La Guam o sea casi la mayoría de comunidades de San Francisco de Macorís han estado siendo pues recibiendo estas ayudas de este grupo no político simplemente buscando dar soporte y colaboración en estos momentos en que nosotros necesitamos tanto de la colaboración de cada nosotros de cada uno de nosotros los ciudadanos que podemos aportar que podemos colaborar algo que podemos decir estamos aquí tal vez usted dirá no por el poco lo que puedo dar pero hay otros que no tienen nada hay otros que no tienen nada y cuando a una gente se le lleva una ayuda que se le lleva una compra que se le llevan medicamentos que se le lleva utensilios a un centro hospitalario como se han estado llevando o sea es algo demasiado grande cuando recibimos esa colaboración y necesidades que las necesidades que estamos pasando y que está pasando el pueblo en estos momentos nosotros debemos de resaltar a quienes hacen quienes participan quienes toman esta iniciativa de manera desinteresada el grupo fuerzas viva san francisco al igual que otros grupos acá en san francisco de macorís han estado haciendo esta labor se han unido otros hemos visto que se han recibido colaboraciones desde diferentes puntos del país artistas como don Miguel o el secreto o sea hay un grupo de gente un grupo de gente de acá de nuestro pueblo que lo hace de manera anónima llamamos a quienes hemos llamado para solicitar ayuda para llevarle a la gente que necesita y esto es lo bueno esto es lo bueno demostrar que en momentos de dificultad hay gente hay otros que se identifican con las nobles nobles causas y que ayudan que colaboran a quienes menos tienen y en estos momentos es que vemos la calidad humana de las personas resaltar toda esta labor que se está haciendo que continúa la cuarentena solo se trata de eso se trata de ayudar de colaborar y de decir estamos aquí para dar ese pequeñito grano de arena que grano a grano se suma muchísimo felicitar a todos los muchachos que están ahí y a la gente motivarle que puede dirigirse aquí al The Cliff al Colmadón que ahí es donde se están recibiendo todas las ayudas para que sean llevadas a esas gentes que se están que están necesitando en estos momentos ese es el centro de acopio desde las 8 de la mañana están abiertas y a través de esta cuenta Go4Me usted puede entrar vía internet todas las personas que están en el exterior acá en San Francisco si no quiere hacerlo directamente yendo hacerlo a través de esta aplicación no pero también también Carolina está la cuenta de Juan Rey Juan Rey Juan Rey Casal que usted puede hacer depósito o transferencia a esa cuenta en el banco Telenor Telenor ha hecho una promo tipo reportaje en la que hemos trabajado algunos de los de la gente que trabaja en Telenor el caso de Yerian el caso mío Víctor Puntiel y se hizo una promo bastante interesante bien bonita que está en Facebook así por el tiempo queríamos ponerla pero por el tiempo mañana 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 la producción gracias producción mire exacto ahí está la cuenta de Juan Rey cuando usted puede hacer su colaboración ayude ayude que si usted se desprende hasta de 500 de mil pesos si puede 5 mil o sea si puede llevar arroz si puede llevar aceite lo que sea que usted colabore le va a llegar a gente que realmente lo necesita y que está pasando mucho trabajo y hambre podríamos decir muchas gracias gracias a ti amado y es bueno informarle a la gente que por la situación que tenemos no nos hemos dado cuenta que estamos en Semana Santa a partir de mañana a partir de mañana ya la así es ya la programación de Telenor cambia por lo menos aquí en el canal 10 va a cambiar la programación y a partir de mañana ya nosotros recesamos algunos de los talentos si saldrán en algunos espacios pero ya con informaciones relativas a lo que tiene que ver con la época de Semana Santa así que nosotros como programa llegamos hasta hoy ya me lo acaban de confirmar ahora mismo llegamos hasta hoy como programa y entonces volveríamos el próximo lunes ya con el elenco completo déjame decirte algo a la gente que recuerde que cuando haga sus habichuelitas con dulces que no está aquí sí exactamente la mejor forma le voy a dar una fórmula y es que para usted traérsela regalársela a una persona por ejemplo a uno de los otros usted lo echa en un envase plástico lo tapa bien en cuestión de que cuando llegue a manos del receptor lo pueda limpiar por fuera el envase sin necesidad de que la habichuela se dañe la deje en la galería y te llama mira te deje un presentico en la galería ve cógelo para evitar el contacto social pero hay que eso está muy bien amado y que sea colectivo mira no quiero dejar de de mencionar porque he sido un ferviente reclamador de la de las pruebas dice el asesor del poder ejecutivo en el día de hoy a través de CDN eh amado Alejandro Báez sí expresó sobre que la aplicación de pruebas rápidas para detectar el coronavirus en el que resaltó que para que estos tengan valor deben ser instrumentados validados en trípticamente por el centro de salud y de calidad es decir que el asesor del poder ejecutivo en materia del coronavirus ha referido que es vital las pruebas masivas bueno bueno señores nosotros terminamos bueno un feliz resto de recordar amado que mañana ya inicia vamos a decir el miércoles la programación de semana la programación especial y a la gente que se esté en su casa por Dios no invente con usted hay que querer irse a la playa o a un río o salir de la ciudad o sea eso está rotundamente prohibido y además estamos en cuarentena así es regresamos el lunes recuérdelo muy bien manténgase con la programación de Telenor una programación cargada de espiritualidad a partir de mañana que comienza nuestra programación especial de Semana Santa nosotros nos vemos el lunes cuídense no salgan de su casa de mañana